Jessica llegó a Estados Unidos con tan solo 19 años. Salió desde Puerto Rico, su país natal, con solo 80 dólares en su cartera. Pero tenía muchos sueños por alcanzar y lograr tener una vida mejor. Primero cuando llegué a este país estuve trabajando con una compañía de tecnología. Siempre me encantó la tecnología y la ciencia y entonces me habían reclutado para trabajar en la ciudad de Nueva York. No fue fácil. Si te digo que la mayoría de la gente trabaja 40 horas a la semana, yo estaba trabajando de 70 a 80. De hecho que hoy en día también sigo trabajando así. Después de 20 años de mucho trabajo, decide tomar todos sus ahorros y mudarse hasta el estado de Georgia para apostar por su gran sueño en el mundo de la belleza. Después de los 40 años como que no sentía que necesitaba hacer algo diferente. Quería hacer, ya no trabajar por dinero, sino quería trabajar por mi sueño. Y siempre me han encantado los procedimientos de belleza. Gracias a su fuerza, valentía y ganas de seguir adelante, le ayudaron a nunca rendirse. Retroceder no fue su opción y ve con mucha gratificación hoy los frutos de su dedicación. O sea, estar en una industria llena de hombres de ingeniería, pues al verme a mí y cómo me veo, pues ya decían, no, no vas, qué vas a ver. Entonces tuve que estudiar muchísimo. Tuve que guardar por 15 años para abrir este negocio. No me salió así de la nada. Yo fui a los bancos y no me querían prestar dinero. Ahora Jessica Hernández es toda una empresaria latina. Tiene su propio spa médico en los Estados Unidos. Productora de espectáculos y también madre de tres hijos. Lo más duro que me ha tocado enfrentar como emprendedora es el balance. Primero que nada, soy emprendedora. Pero también soy madre, también soy esposa. Entonces balancear todo eso, ser emprendedora se requiere mucho tiempo. Pero mi familia también. Jessica logró superar todos los obstáculos que tuvo que enfrentar para lograr alcanzar su emprendimiento. Ser la primera hispana en inaugurar un spa médico en el estado de Georgia, convirtiéndose así en una mujer imparable. Glenda Hernández, Telemundo Atlanta.